Gerencia para todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial. Gerencia para todos te ayuda a ser más productivo, por eso estamos hoy conversando con el ingeniero Rosendo Roche, quien es instructor certificado de David Allen Company. Por favor dinos por qué GTD funciona de una manera más eficaz que muchas metodologías. GTD tiene 15 años en el mercado ayudando a emprendedores a comenzar a incrementar su eficiencia y productividad en sus sitios de trabajo. Miles de personas han pasado por esta tecnología que continuamente está siendo revisada. La idea de GTD es suministrar a todas las personas las herramientas para poder matar el inmenso flujo de información que estamos recibiendo a través de diferentes fuentes, incluyendo redes sociales. Eso va a empeorar o a crecer en cuanto a volumen en los próximos años y toda persona y todo gerente que sienta la necesidad de montarse encima de esa ola, su mejor herramienta es GTD, ya que GTD no es simplemente una metodología, es una filosofía acerca de cómo ser productivo sin estrés. ¿Cómo podemos comunicarnos contigo, Rosendo? Pueden comunicarse conmigo en la página intelectum.co, esa es nuestra página, el teléfono es 952-3473, el email info arroba intelectum.co, tenemos un celular 0414-323-8193. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Rosendo Rocha, instructor certificado en la metodología de David Allen Company. También pueden visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com y seguirnos en arroba gerenciatodos. Gerencia para todos te ayuda a organizarte mejor. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Fue presentado por Multimedia Acción Empresarial. Fue presentado por Multimedia Acción Empresarial.